Es un buen momento para adquirir créditos bancarios son las recomendaciones de los expertos. Aztex Talign Justicias Black Color Aztex Color Azmedium Fond si es la tasa de usura. El interés máximo que un banco puede cobrar por un crédito, quedó para este mes de marzo en 46. 26% en Colombia, lo que indica que adquirir un crédito en este momento podría salir muy costoso para los colombianos. Esto obliga a que las personas piensen bien antes de tomar un préstamo ya sea de consumo, de vivienda o de libre inversión. Aztex Talign Justicias Black Color Aztex Color Azmedium Fond si es Jonathan Malagón. Presidente de la Asociación Bancaria Identidades Financieras de Colombia, ASO Bancaria. Afirmó que por la desaceleración económica del país y las tasas de interés altas es normal que haya un decrecimiento en el otorgamiento de créditos en las entidades bancarias. Aztex Talign Justicias Black Color Aztex Color Azmedium Fond si es pero enfatizó en que las decisiones de endeudamiento de las personas deben ser informadas responsables, de manera que es fundamental revisar todas las alternativas, pero cuando hablamos de responsabilidad me refiero a tomar la decisión de endeudarse cuando es realmente necesario y en los plazos correctos. Aztex Talign Justicias Black Color Aztex Color Azmedium Fond si es así mismo. Julio César Alonso, analista económico, afirmó que no es momento de tomar créditos y que lo aconsejable es pensar si ese préstamo que se quiere tomar es productivo y genera ingresos a futuro. Si no es así es mejor evitar gastos innecesarios, recomienda el académico. Aztex Talign Justicias Black Color Aztex Color Azmedium Fond si es la política monetaria en este momento está buscando reducir la inflación y disminuir. De cierta manera, el impulso de hacer compras en las personas imponiendo altas tasas de interés. Reiteró Julio Escobar, jefe de estudios económicos del Banco de la República. Por ello se recomienda Antes de endeudarse, conocer con anticipación los diferentes riesgos que se están tomando o mejor esperar una baja en las tasas de interés, lo cual podría tomar varios meses.